Bueno, pues muy buenas a todos y seguimos, sabéis que lo dejamos, estamos en Minas Ithil y lo dejamos que íbamos siguiendo a Idriel Así que, que pensad que era por la batalla por la Tierra M2, hay un héroe que se llama así Venga, así que vamos a seguirla, que seguramente este episodio va a ser de mucha, mucha acción Empezando porque tenemos que subir hasta arriba, vamos a coser unas cuantas flechitas Vamos, 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 vamos a ver a quien tenemos que repartir aquí, vamos Esto me gusta, esto me gusta, es infinitamente mejor que el anterior juego este Vamos, vamos, cuidadito, cuidado Bien, como veis no tengo ahora mismo ninguna habilidad así potente, vale, exceptuando las que te dan al principio ¡Ojo! ¿Dónde vas? ¿Y tú? ¿Dónde vas? ¿Y tú? Oh, no te he hecho nada, vamos, vamos Tenemos que ayudar aquí un poquito, vamos ¡Uuuh! Hostia, me ha dado Vale, 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 esto dura mucho, pues ya veréis conforme avanza el juego Eh, que me saldrán unos orcos super grandes que dan miedo, tío, de verdad ¿Tú dónde vas? ¡Ven aquí! ¡Uuuh! ¡Qué puntería, madre mía! ¡Al vuelo! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos y la seguimos La seguimos, la seguimos Voy a meter, me voy a meter en jaleos un poquito Dios Bueno, tranquilos, tranquilos Relajaos un poco Relajaos un poco y no pasa nada, vamos A ver aquí qué hay Tío, pero si se está liando aquí Nos están perdiendo... Mira, sí, 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 eh Se está liando aquí la de Dios Madre mía, tío Es que no di abasto aquí para... Mira, mira, este ¡Que no me des por detrás! ¡Que no me des! Este como dura, eh Venga ¡No! ¡Otra vez! ¡Que me ha dado el mismo! ¡Otra vez! ¡Persado! Otro menos Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, cinco Cinco soldados Y ningún orco Vale, es hora de irse Vale, venga, venga, venga ¿Dónde estás, Idrid? ¿En qué jaleos te metes? ¡Madre mía! ¡Otra vez! ¡Otra vez que no tenemos casi vida! Espérate ¿No tengo que absorber a alguien la vida? A ver si pillo algún pareguelita por aquí Y le absorbo la vida A ver, vamos a ver A este, a este mismo No, y este no me va a dejar No, no, hombre, no Venga, déjame Vamos, vamos, vamos No me peguéis, no me peguéis Perfecto Tengo un poquito de vida Tremendo este juego, tío Tremendo, o sea, es tremendísimo Es buenísimo, eh Tenéis razón Es tremendo Es buenísimo Una acción increíble O sea, y los recovecos que hay por esta ciudad Es que lo vais a ver, eh Bueno, los que habéis jugado, no Pero Vamos, vamos al portón Vamos al portón Vamos, que me dejes Vamos al portón Vamos al portón Mira, esto es lo que hacía Pepe del Real Madrid Fijaos, fijaos Y luego decía Yo no he hecho nada Vamos, vamos ¿Dónde estás? Idril, ¿dónde estás? Ahí, vamos Vamos por ella Bueno, pararemos en donde se vaya parando ella Madre mía, pues sí que hay aquí De que son orcos Urhais ¿Qué es esto lo que hay aquí? Vamos, vamos Son orcos, ¿verdad? Son orcos Creo que están mezclados Mira, mira Esa arena que veis ahí Redonda Como si fuera el coliseo Es por dentro Es buenísima Ya lo vais a ver, eh Más adelante Es buenísima Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3, 4 Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, tengo dos esquivas Ya la habéis visto Una por encima del otro Que es mejor que el triángulo A no ser que tenga Una habilidad bastante guapa De contraataque Entonces ya es Vamos, es tremendo Pero bueno Las habilidades de contraataque No sirven mucho Si te atacan dos a la vez A veces sale el espectro Pero hay otras que no Porque no Hay una habilidad También para que salga el espectro Pero está mucho más Hacia adelante Con un nivel más Más superior Vamos, vamos La seguimos, la seguimos Bueno, bueno Pero qué misión más larga esta Venga, para los que decís Que no hacemos misión de historia Bueno Nos han obligado Porque empieza así el juego Y hemos hecho Porque nos han obligado Pero bueno Sabéis que el siguiente capítulo Chicos Vamos a ir a por capitanes A saco a matar capitanes Vale Ya tenemos bastante Ahora mismo de historia Y queremos conseguir Muchas habilidades Para este personaje ¿Vale? También te las da En modo historia Pero me son más interesantes Cuando subes normal Matando capitanes ¿Vale? Seguiremos con el modo historia Evidentemente Mira, mira, mira Irid Madre mía Dios Vamos Salvada Bueno Se pone interesante esto Uh Hay amor ahí Ahí Hay amor Lo sé Lo que pasa es que él En cuanto se le vaya El espectro Ya sabéis Joder No tardaré Dice Es que se fue a comprar El pan Y no volvió ya A ver Mantén Hasta que aparezca Mira, me dan la aguja ahora Y suéltalo Para realizar un potente Ataque horizontal Uh Que me la dan ahora En modo historia ¿Ves? Desbloqueamos estos ataques De la última fila Como visteis ayer En modo historia Y tengo 3 desbloqueadas ya Así que Vamos a estar un tiempecito A lo mejor una partida o dos Sin hacer algo de historia Uh, lol, lol Pero esto es tremendo Claro, y luego en el suelo Podéis ejecutarlos O sea, que lo que pasa es que Hay tantos que no me da tiempo No me van a dejar Evidentemente Pero aquí hay que buscarle tranquillo Yo he de buscarle tranquillo Para hacerlo de la aguja Porque si lo haces parado del todo No te da tiempo Tienes que saltar Y cuando se queden ellos Ahí un poco embobados Hacerlo Aquí, por ejemplo Pero no lo voy a hacer ahora Porque me están tirando flechas No sé dónde Ah, no, de arriba Me están ayudando Me están ayudando Como que en la aguja Tienes que estarte como 3 segundos Para cargarla ¿Sabes? Entonces Mira Pues un capitán cabía aquí Adiós Es un capitán, ¿no? No, no es un capitán Bueno, bueno Hemos perdido la ciudad media Han pagado caro hasta el último palmo de terreno Pero ahora es suya Entonces nuestro destino se decidirá aquí La muralla interior es la más fuerte Y tenemos el doble de arqueros No podemos igualar a los orcos en número o ferocidad Nuestro pueblo ya ha repelido otras veces a Sauron Pero no sin perder algo para siempre Ya, eso es muy cierto Ve al Gran Salón Asegura las reliquias Mi lugar está... Asegúrate de que las llevan a Genez, Anun ¿Es una orden? Por favor, entiéndelo Debemos proteger nuestros tesoros A toda costa Y si Es una orden Me encargaré de ello Pero volveré a la muralla Antes del siguiente asalto Madre mía Pequenita pero matona Un montarazo de la Puerta Negra Oí que habíais muerto todos Oíste bien Si vienes a luchar por Minas y Firmont Preséntate ante el Capitán Varanord No he venido a unirme a tu ejército, general Sino por el Palantir Para protegerlo Protege la ciudad Y el Palantir estará a salvo No obstante Estamos atacando a los Capitanes Enemigos En la ciudad, baja Quiere sembrar el terror entre sus filas ¿Veis qué importante que es? Ya es hora de que saboreen Atacar a los Capitanes Eso vamos a hacer Arrasarlos a todos Pero es que te dan mucha experiencia, chicos Y son como mini aventuritas Que están muy bien No es como anteriormente Como en el otro juego Te lo pasas mucho mejor con los Capitanes aquí Eso es una pasada Es una pasada Mira, mira, mira Punto de habilidad obtenido Vale Puntos de experiencia XP suficientes para ganar un punto de habilidad ¿Ves? Puedes gastar los puntos de habilidad Para desbloquear nuevas habilidades O para mejorar Cada vez que matamos a un Capitán Nos dan puntos de habilidad O cada vez que matamos normal Lo que pasa es que un Capitán Nos dan muchísimo más Arriba lo veis Nivel 2 De Tylon Tenemos un punto de habilidad, chicos Vamos a ver Agilidad élfica Posiblemente vamos a coger esto Agilidad élfica Es muy importante ¿Veis cómo sube de rápido ahora? Visteis que subimos muy despacito En el anterior vídeo Y ahora En cuanto saltas Te pone X Le das Y os aseguro que es súper importantísimo Ahora os explico La ciudad es débil Y no aguantará mucho tiempo No podemos dejar a los condorianos A su suerte Castamir tiene razón Al proteger la ciudad Protegemos el Palantir Mira Las torres Llegan su marca Esas fueron mis torres Ahora la corrupción de Sauron Se extiende más allá de Mordor Se burla de mí Le permiten ver No sin el Palantir Vale La ciudad es asegura el Palantir Completa misiones para evitar Que el Palantir caiga en manos de Sauron Pues chicos Vamos a ir a las torres Para purificar las torres Y que se quite el ojo de Sauron Tenemos tres torres A ver Aquí hay una Que es el signo de exclamación ¿Y dónde están los otros signos de exclamación? Bueno, los iremos viendo, ¿vale? A ver Los ojos de Sauron Las ojos de Minestir Están comprometidas por la influencia del señor oscuro Ok Purifica el Palantir Perfecto Perfectísimo Actualización en modo de fotografía Vale, pues bueno Esto no lo vamos a usar Pues os aseguro que es súper importantísimo La habilidad que acabamos de coger, chicos De velocidad élfica esta Porque Cuando estás atrapado A ver Cuando matan en tiempo Pasa revives en el punto Viaje rápido más cercano Vale, vale, perfecto Pues lo que decía Vamos subiendo un muro Y si hay mucha gente abajo No nos dejan subir Nos atacan súper rápido ¿Vale? Y a veces no nos da tiempo ni a subir Y con esta velocidad élfica Subimos muy, muy, muy rápido Aparte ya habéis visto estas murallas Que son bastante altas Y requiere tener Pues mucha velocidad Porque si no Es que sería eterno Subir aquí ¿Vale? Y ahora Quiero que miréis Cuando suba algo Ya veréis La velocidad que voy a coger En cuanto ponga Pulsa X Fijaos Mira Ya está Ya he subido Vamos a probar por aquí Esto sería eterno Sin coger esta habilidad Mira, fijaos Otra vez Y ya estamos arriba Habilidad perfecta Sobre todo para escapar De los enemigos Pero podemos volver La creación de Sauron Contra él Esas torres nos permitirán Las purificaremos Y las haremos nuestras Venga Vamos a purificarlas Bueno, bueno, bueno Una purificada Aquí vemos aquello Que se ha perdido Y aquello que se perderá Si permitimos Que vuelva su Bueno O sea que Ahora mismo Tenemos que localizar Estos artefactos Que tenemos aquí arriba ¿Vale? Y recuerdos del pasado Vamos a explorar Y entonces se nos pondrá Un círculo Bastante grande Y hasta que no se ponga Un círculo pequeño Ahí tenemos que seguir El círculo pequeño Donde está el objeto Fijaos Vamos a ver De momento no tenemos círculo A ver por donde puede estar Aquí Fijaos Tenemos que conseguir Que esté pequeño Eh, aquí estaba grande Pues entonces Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba ¿Dónde para esto? Aquí R3 Y ya está Recuerdo de Ella la araña Ok Y nos faltan Dos objetos más Vamos a ver Fijo la ciudad Que es Es grande No, lo siguiente Bueno, y luego Está de donde hemos venido Que es pasando el puente O sea, es Es muy grande esto A ver Mira, aquí está el segundo A ver, a ver Aquí Ojo, ojo Ojo Aquí Perfecto Otro más Vale Y aquí Mira Aquí está el tercero Vamos a ver No, aquí no Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Izquierda o derecha Derecha, derecha, derecha No No, no, no Aquí Perfecto Túmulos Vale, pues esta torre Ya está Vale, pues ya iré pasando Para descubrir todo aquello Ahora de momento Lo que vamos a hacer Es ir a las tres torres Para purificarlas Y tengo que deciros chicos Que una vez Hagamos las tres torres Otra vez Pues otra vez Tenemos otro punto de habilidad ¿Vale? Porque estamos haciendo una misión De modo historia Así que Ya sabéis que el siguiente episodio Vamos a matar capitanes A sacos Bueno, el siguiente Y muchos más Iremos mezclándolo Cuidado con este No Vamos Venga Algo de experiencia Me da Vamos Sí, sí, sí Ya lo veo A ver ¿Dónde está la otra torre? Está por aquí Vámonos Y luego ya veréis Qué importante es también Cuando cojamos un punto de habilidad Y lleguemos Y podamos coger No sé cómo se llama ahora mismo Pero es que te da la opción De dar dos saltos ¿Vale? Pues esto te salva De muchísimas cosas Parece una chorrada Y cuando lo ves Dices Ah, pero qué chorrada es esta No, no, no No es chorrada O sea Os aseguro que va súper bien Dar los dos saltos Primero para no A veces saltas una vez Fijaos Me voy a saltar Y si te da la opción De saltar otra Pues puedes huir De muchos enemigos Incluso no tocar el suelo Y acabar aterrizando En otra pared Súper importante La verdad Mira esto Qué rápido Mira qué rápido Que subo Mira Con la habilidad Que hemos cogido Es increíble Increíble Ya estamos Yo creo que esa era La más importante Ahora mismo Para ir Bastante rápido Pero ya Sabéis que He estado un poquito Jugando para ver Cómo iba Y yo creo que es Ahora mismo lo mejor Eso junto con La guija que tenemos Sabéis el ataque Que tenemos Que hay que cargarlo Yo creo que estamos Bastante compensados Ahora mismo Aparte yo Sabéis que cada uno aquí Puede jugar de una manera Y sacar las habilidades Mira aquí Si tuviéramos otro salto Hubiéramos llegado A la otra torre Estos orcos llevan un botín Sí pero no los voy a poder matar A todos Hubiéramos llegado A la otra torre Sin pasar por suelo Y sin pasar por esto Que estamos haciendo ahora Ya verás No vamos a hacer Lo que nos ha dicho Y se nos va a juntar aquí 80 orcos Ya verás Dispara los barriles Para explosionarlos Sí sí Ya lo sé Madre mía Aquí tenemos una buena batallita Chicos Buena batallita Madre mía Que no mueren Y son solo 4 5 Pero claro Como no tengo Absolutamente nada ahora Ojo Reflejos ahí Cuidado Ya me ha dado una hostia Ya me ha dado una hostia Madre mía Pero es que no paran Aquí el ratio este De golpes que te dan Es más complicado Que en el primer juego Chicos Pero mucho más complicado Venga hombre Cuidado Cuidado Madre mía Pero es que escucha Escucha Pero que hay 1, 2, 3, 4 Ah vale Que me están ayudando Vale, vale Ya se me estaba yendo Digo Que no bebas más Vale Oye Pues me voy a subir aquí A ver Si me subo aquí Y asesino de aquí Claro Evidentemente Venga uno menos Así todo el rato Cuidado Cuidado ¿Dónde vas tú? Hombre ¿Dónde vas? Venga ¿Dónde vas? Luego hay muchas habilidades Por ejemplo Que son El tema de ataque Son habilidades que no son Muy visibles Bueno No son muy cinematográficas Vale Que son como pasivas Como por ejemplo Los ataques críticos Y tal Que no nos damos cuenta Pero Durante la partida Bueno Pues Ahora con tanto enemigo Tú das En vez de dar 6 golpes A uno A un enemigo O 7 Pues das 3 Y eso Pues no es muy visible Como os digo Pero son habilidades Que también más adelante Hay que coger alguna Porque así Bueno Ahorramos tiempo Y ahorramos muertes Por nuestro lado Quiero decir Vale Porque en un grupo de 10 Si tenemos que darle 9 golpes A cada uno Pues la verdad es que Nos acaban matando Vamos Vamos Mira Este no lo puedo asesinar Porque está este de atrás ¿Veis? Ahí está Esto es lo que os digo Que por mucho que tengamos habilidades De De asesinar Y de decapitar Y tal Si hay gente al lado No podemos Tenemos que coger otras habilidades Que nos ayude el espectro O alguna cosita así Cuando estemos atacando Vamos Vamos Mira 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 Pero si esto está complicando ya Yo creo que me voy a ir A ver Tengo flechas Una Vamos a coger aquí flechitas Vamos Mira Este donde estaba Mira este donde estaba Bueno Luego veréis Más adelante Que el arco atraviesa Las flechas se atraviesan Ya lo veréis Y esto Madre mía Esto no es nada Esto no es nada Esto no es como el otro juego Aquí he estado yo Os aseguro Que he estado con más de 30 enemigos A la vez Que van a por mí Vamos arriba Mira mira Pero es que viene otra Como mini expedición por ahí Pues ven aquí Ven aquí Sube Sube aquí Ah bueno Pero solo son dos enemigos A ti te voy a matar Uy Le dan el brazo Espérate Mira que Pero seréis analfabetos No se acercan eh Para que no les ataque No se acercan Pero ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Mira Y otro me está disparando ahí El pesadito El pesadito Me está tirando las flechas Vamos Venga Me voy a ir eh Me voy a ir Es que me he tenido que parar aquí Chicos Lo siento Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía que me voy eh Pues si es que ¿De dónde han salido todos esos ahora? Se me ha ido de las manos Pero me los voy a cargar a todos Se me ha ido de las manos Pero me los voy a cargar Mira Venir Venga Otra vez cargo Venir 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 aquí Madre mía Que buena va la Hija esta eh Ver entrada rata Vale Oh cuidado 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 Que me matan Cuidado Que me matan Voy a subir aquí Claro Luego está Por ejemplo La habilidad De brutalizar Bueno 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 Ya veréis vosotros Las habilidades De coger Spadstar Que tienen runas Que a lo mejor No sé Cuando brutalizas Te carga un 60% De vida Cada persona O etc Hay muchísimas cosas aquí Muchísimas combinaciones Chicos Ya lo vais a ir viendo Bueno 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 Voy a tener que ir eh Ya verá No cojas No cojas No cojas uso Mira 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 que pesadito Pesadito eh Por Dios Venga Vámonos Madre mía Si es que se está liando ya eh Se está liando Me voy a pirar Me voy a pirar Porque si no No me deja Arriba 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 Aquí Vamos Hostia Pero esto no era No era la otra torre Parece que no eh Venga Uno menos Otro más Claro si tuviera Brutalizar Lo cogeremos mucho más adelante Aunque tenga la opción No lo voy a coger Porque Eh Bueno no deja de ser Lo única ventaja Que le va a brutalizar Es que huyen Enemigos Cuando tú brutalizas Bueno y se quedan otros cuantos Va bien para descogestionar Un poquito Pero Bueno Tampoco le veo Mucho sentido A no ser que hay runas Asociadas a brutalizar Vale Cosa que Para ejecuciones No tienes esas runas Ya lo iremos viendo Un poquito más adelante Está aquí El bastardo Está aquí La madre que os parió Pero ya ves que tiene puntazos Muy buenos este juego eh Puntazos muy buenos Tío De risa Oye Cada capitán ahí Que te dice cada parida Cuando va a pelear contigo Venga hombre Toma por saco No No me dejan ¿Ves? Ahora Ahora Venid Venid Venga va Que os voy a matar a todos No Uy Chaval Madre mía Venga otra Otra Vamos Ahora Cargo Más Venga va Es hora de mataros a todos Ya De una De una De una PB Vamos vamos Habéis querido vosotros esto Pues yo doy candela Pues espérate que hay otra habilidad Chicos Con la aguja Que te deja seguir todo el rato De mientras que tengas concentración Con eso cargado O sea Das un primer golpe Y luego te deja dar otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Lo que no sé Porque en esa habilidad Los demás golpes Partiendo del primero Que es super potente No lo para nada Luego los demás Se queda encendido igual Lo mismo Pero sí que depende Al enemigo que tires Es como menos potente ¿Vale? Porque yo he estado Dando y dando y dando Y me han pegado Hostia ¿Cómo puede ser? Bueno será como más débil Si no Imaginaos Podréis cargar una batalla De 50 tíos Con eso Pero bueno Aún así hace bastante culpa Estoy deseando que veáis los trolls O sea Los trolls Es que los escuchas Corren para ti Y se escucha Pum 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 Ese es increíble Ya lo eres Vale pues Se acabó el juego Pero mira Sigue viniendo Pues nos vamos a ir Vamos a coger esto Y venga Temos que buscar las Las otras torres Puedes colocar las gemas En un espacio de equipo Para obtener bonificaciones Bueno Ya empezamos a complicarnos Aquí las cosas Pues más cositas Aparte de las que os he explicado Chicos Vale Está desbloqueado Entonces yo lo desbloqueo Y me meto dentro Pulsa X Para insertar gema Y te dice ¿Qué gema quieres? ¿La verde, la roja o la blanca? Arma 10% más de daño Con esta arma Poniendo esta gema Oh no está mal Las gemas son las bonificaciones especiales Al equiparla en distintos espacios Puedes combinar 3 gemas En la misma calidad Para crear un mayor nivel Muy bien Y hay 3 Vale La roja La verde Gema de guerrero Yo siempre suelo coger la roja Ha desbloqueado una nueva skin Para Tylon Talion Pulsa R1 para continuar Pues Arma un 10% más de daño No está mal Un 10% más de daño Pues va a ser Que no voy a coger nada Lo siento mucho Porque las skins Me las van a dar Chicos Matando a capitanes Ya veréis Como lo expliqué en el primer episodio Que cambia la espada Es que lo guapo de aquí Es que cambia la espada La forma de la espada El tipo de espada El tipo de capa El color de la capa Las inscripciones que tiene El traje O sea es que cambia todo Dependiendo de los capitanes que matemos Y nos vamos quedando con sus ropajes Normales Épicos O legendarios Chicos Es tremendo Lo vais a ver Bueno pero Escucharme una cosa Aquí la torre La torre esta no Ah mira está ahí enfrente Vale Perfecto Vamos vamos arriba Venga vamos para allí Para la torre Vamos 300 pies Vámonos Está todo lleno de cosas esto Está todo lleno Mira no No hemos cruzado con ningún Karagor Todavía Pero que vais a ver Sin habilidades que tenemos ahora mismo Es como nos vea un Karagor Aquí en la ciudad Y encima es que va A por ti O sea Hay Karagor que no van a por los enemigos Porque están con ellos Normalmente los Karagor que no están encerrados Están con los enemigos Y no les hacen nada Ellos están con ellos Entonces si te ven a ti Y los aseguro que les huelen de lejos Van a por ti O sea ya te puedes ir del mapa Lo más lejos que puedas Pero es que van a por ti No es como los Karagor de antes Que los pierdes un poco de vista Y ya está No 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 Olvidaos Olvidaos de eso A ver Tres pies Dos pies Pero escucha Porque no me sale Porque no me sale El El tema Tres pies Ah vale 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 Ya entiendo Ok Vale chicos Fijaos que pone Cuando nos acercamos Pone mantener purificar El círculo Y yo aquí Fijaos Yo aquí Que pone Claro yo estaba aquí Tres pies Que pasa que no me pone cero pies Para que me salga algo Sabéis Como Esto es un fallo Es un bug Que es esto No pasa nada Venga el segundo Vale Pues tengo que buscar Ostras Tu Cuatro señales Una de ya la araña Y otra Que ya la tenemos Vamos a buscar Cinco Venga aquí el primero Ithil Vale Será alguna Insimnia Escripción O Algún tipo de runa Uh pues si tenemos Que buscar Cinco más Escuchame Cinco más Madre mía A ver Para izquierda Vale Y para arriba No Para arriba no Para abajo Tampoco Para izquierda No Derecha Ahí 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 está Perfecto Perfecto Y aquí Vamos a ver Aquí hay otra Muy bien ¿Cuántas faltan? Falta Falta una Aquí hay otra Hostia La montaña Ah no La montaña No Eso es pasando el puente En la otra Sabéis de donde venimos Al principio Que había como ahí Que os he dicho Fijaos en esto Que luego tendremos Que volver Vale Una especie De poblado Que hay allí Fua Allí no he pasado yo Batallas allí En el pobladito ese Madre mía Liándola Y liándola Un día Vamos a hacer solo Un episodio De batallar allí Ya veréis Madre dios Pasa que claro Cuando ya tienes habilidades Lo que decía Chicos Cuando tienes habilidades Buenas Ni aún así Dejaos que ni aún así Pues que te vienen Y te disparan Porque aquí los arqueros No son como en el otro juego Los arqueros aquí No paran Tienen Ostras Es que te tiran Tienen una cadencia de disparo De dos segundos Así Y te están disparando Todo el rato Aparte te quita Muchísima vida Tienes que eliminar A los arqueros Sí o sí Bueno Pues venga Vamos a destapar Marcamos objetivo Este O este Tanque 16 El ebrio Uh Nivel 16 Capitán desconocido Tengo que ir revelando Informaciones Y esto Vamos a revelar este Comandante De los merodeadores Épico Bueno esto nos va a dar Buena mierda Nos va a dar este Vamos A ver Vamos a irnos Vamos a irnos Aquí Venga Tengo que ir a la otra torre ¿Dónde está la otra torre? Aquí Nos queda una Venga Y acabamos la misión esta Y así Nos van a dar Otro punto de habilidad Vámonos Ya tenemos el camino Fijaos que me lo marcan ahí 1500 pies Ojo Mira cuando descubrí La velocidad esta No corriendo normal así Cuando descubrí la velocidad Que era apretando R3 Esta Madre mía Se me abrió el cielo Gasta concentración Pero es que a ver No Dónde vas a parar ¿Os acordáis que el otro juego Tenéis que saltar Como rocas Y darle a la X Para correr Aquí no Aquí puedes correr tranquilamente Lo que pasa que te Te consume concentración Vamos, vamos Un piel rosa La madre que te parió Un piel rosa Mira este Mira este Mira este Mira este Que viene por aquí Mira este Que viene por aquí Vale, vale Ya se empieza a liar Ya se empieza a liar Ya se empieza a liar esto Venga Que tengo la aguja ahí Como me cabré La cargo Y vais a flipar Vamos Ya me he cabreado Ya me he cabreado Vamos Nada A mis amigos también Adiós Vamos Madre mía Vaya hostias Vaya hostiacas Que doy Tío Es tremendo La aguja esa Es tremenda Lo que pasa es que lo requiere ¿Habéis visto Todos los enemigos que hay? Esto no es nada Pero hay muchísimo enemigo aquí Venga hombre Venga A moriros ya de una vez Madre mía Aquí en un rincón Como el que no quiere la cosa En una esquina Venga Mira, mira Me están tirando de ahí arriba Me están tirando flechazos Me están tirando flechazos Me están quitando vida En cuanto pueda Te voy a liquidar Si, si Que tengo un barril ahí Que ya lo sé Que puedo explotarlo Pero no puedo irme ahora Primero porque no tengo flechas Toma Ya no bebéis grog Borrachos Vamos Toma Yo también Si te ha trancado una nuez Pues yo te la saco Vamos Que necesito vida Vamos Perfecto Ya lo está bien Cuando recuperemos vida También que se cargue Puntería élfica Bueno Ya iremos cogiendo cositas Vamos a ver A ver Vamos un momento a inventario Porque creo que Nivel 2 A ver Personaje Ejecución Creo que la próxima Que cogeré Será ejecución Si conseguimos Un punto habilidad más Fijaos La aguja espectral Mejora dominación Vale Acordaos Del icono grande Tenemos luego esta mejora Que son 3 iconos pequeños Y solo podemos utilizar 1 Aunque tengamos Desbloqueados los 3 Solo podemos 1 Jugando misiones de historia Ya hemos desbloqueado Bastante de historia Hemos desbloqueado 2 De momento Se van a quedar aquí También quedan dominados Esto me interesa Dominar enemigos Sabéis que siempre interesa Para que te ayuden Sobre todo aquí Que hay 80.000 Personajes Es tremendo Vamos a subir aquí Fijaos que esto es El coliseo Tío O sea Ya veréis Ah no Esto no era Pensaba que era esto Ojo Que tenemos un capitán aquí Cuidado Cuidado que tenemos Vais a ver chicos Los trucos No sé si este tendrá algún truco Pero ya veréis los trucos Que tienen los capitanes No son fácil de matar Bueno No son fácil algunos Hay otros que Te tiras encima Y te lo cargas enseguida Pero vamos a cargarnos Primero a A la gente A la chusma Con la que va Madre mía Madre mía Pero donde salen todos estos Ahora Ojo Pues fijaos El truco no Pero el ataque del capitán este Como te descantilles Ha visto que te tira Como 4 flechazos A la vez Pues solo con eso Si no te mueves Adiós Vamos a investigar Alguno más Vamos a desvelar Alguno más Este por ejemplo Un nivel 11 Prackle asesino Adiós Venga volvemos Volvemos A ver Pues toma Se ha vuelto Venga A ti por separado Poquito a poco Y con todos estos chicos Tenemos que Purificar La última torre Que todavía no la hemos purificado La madre que te parió Pero Pero a ver Pero Escuchadme No sabéis lo que es una tarde De telecine Y de ver la tele En casa O que Hostia puta Macho Venga hombre Tanto rollo Tanta guerra Pacífico Con lo pacífico Soy yo Vamos a por él Ahora está solo Bueno ahora está solo Ya veremos a ver Ojo Voy a envenenar esto Ya me has visto Factor sorpresa Adiós Flechazo Bueno casi no le afecta Los flechazos Pero voy a descargar todo Aquí Bueno bueno Si que le afecta Ojo Si que le afecta Si que le afecta Venga Le he quitado media vida Con 5 flechas Venga ven Si quieres Ojo Hostia hostia ¿Habéis visto? Bueno pues es el ataque Con una ballesta 80 flechazos Y me ha quitado media vida Venga hombre Toma ya Venga Tremendo Estaría bien Coger las habilidades De los capitanes Es lo que La falta al juego Me gustaría muchísimo Eso Ojo Habéis visto que habilidad Que me ha esquivado Y ha tirado una bomba de humo La esquiva Esa que me ha hecho Tremenda Bueno 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 A ver Ojo ojo Bueno bueno Tan fácil no es Ahora vienen otros dos Macho Dejarme ya Dejarme ya Venga Hombre Venga 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 Te voy a Machacar Vamos Ojo Bueno luego hay otra habilidad Claro Tengo que coger otra habilidad Que es Cuando damos el ataque Este Con el círculo Que podemos seguirle Vale Haciendo como muchos ataques seguidos Venga hombre Cuidado porque Como me dispare El otro con la ballesta Me va a machacar Y ya la saca La está sacando La está sacando Chicos La está sacando Bueno 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 Última oportunidad Para golpear Sí 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 Triángulo ya Esquivada Y ahora que hacemos Vamos Cuidado 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 Seguimos 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 Vámonos 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 De hacer una ejecución Pero Voy a ser un caballero No Cuidado 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 Como me di ahora La liamos Ojos Voy a ser un caballero Y te voy a dar Matar desde el suelo Vamos Venga Ojo Aparece aquí Ya no me engañas Asesinado A ver lo que me da chicos Bueno ahora poquito De momento me va a dar nada Vale Me va a dar como una capita Capa gondoriana Que la vamos a cambiar Supongo que tendré nivel 1 Y ahora me da nivel 2 Esta capa Bueno que tiene un sigilo De más 2 Perfect Luego irá mejorando muchísimo Las cosas Ahora vamos cogiendo cositas De estas normalitas Bueno mejora sigilo Y fijaos en mi capa Que ha cambiado Lo veis no Mirad mi capa Bueno está más de Más de montaraz Más de Trotamundos Y iremos cogiendo Super epiquísimas No Por aquí arriba A ver Venga vamos a Vamos a la última torre A ver Vamos por aquí arriba Lo bueno es que la última torre La tengo aquí marcada 934 pies Vamos a asesinar a este Venga Y vamos a asesinar a este también Bueno Este me va a dar vida Venga Con la aguja Vamos con la aguja Vamos Hay que ayudar A los compañeros La madre que te parió Venga No Uy De que me ha ido De que me ha ido De que me ha ido Venga Uno me ha ido Cuidado Que no me dejan No me dejan Que no me dejan Déjame Tranquilo Déjame tranquilo No Otra vez Otra vez Nada Que me paro aquí un momentito Para coger vida chicos Y no No hay manera Vamos a ver si Tengo que tener cuidado Porque tengo poca vida Y como me metan Algún jaleo Mira aquí le podría dar un disparito Ahí a los barriles Es tremendo tío Hay barriles por todos lados Hogueras por todos lados Hay un montón de cosas Que son muy útiles Pero fijad por todos los sitios Donde podemos Trepar O sea cualquier pari que veáis Podemos treparla Podemos subir Podemos Es que hay muchas cosas aquí Podemos hacer emboscadas Podemos hacer un montón de cosas No es nada básico El terreno que hay aquí Está muy bien A ver Vamos a ver Llega al punto rápido Sí Ahí voy Ahí voy Vámonos Mira Uno menos Ala Y este no se va a enterar de nada Este que está aquí Ya verás Otro menos Venga Cuidado 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 Cuidadito Bueno ¿Qué pasa? Ahora ya se me va a liar esto Vamos Venga Hombre Por cierto He visto un truquillo Que cuando estás atacando con la espada Y estás metiéndole hostias Si hacemos la esquiva A la X Que le salta por encima Y se va Luego cuando le das a otra vez Atacar con la espada Siempre vuelve con un crítico Siempre O sea vuelve con un ataque Con más potencia Y esto va muy bien A ver Muy bien Venga Nos va a dar un punto de habilidad Ahora mismo Vale Que hay que encontrar Uno y uno Dos hay que encontrar Pues vamos allá Vamos allá Vamos a ver Mira Aquí hay uno Aquí Eh Izquierda o derecha De aquí Perfecto Isil Vale Es de Minax Isil Será algún tipo de grabado O algo Vamos a ver Y aquí Fijaos esto Que esto se inhaló En enemigos Fijaos esto lo que hay aquí Como un coliseo Es tremendo Ya entraremos ahí Perfecto Muy bien Punto de habilidad Vamos a ver Que vamos a coger Creo que vamos a coger Este de aquí Chicos La ejecución Necesitamos la ejecución Vale Triángulo más redonda Para ejecutar a tu enemigo Puedes dirigir tu ataque ¿Sabéis lo bueno de aquí? Que lo bueno de aquí Es que se te queda la ejecución Se te queda la potencia Y no se te va O sea Si tú tienes la potencia llena No tienes 5 segundos para usarla Vale Sino que la tienes ahí Y ya está Cuando la quieras usar Pero luego Cogí No sé qué skin cogí No sé lo que era Que luego ya me desaparecía No sé por qué Ya lo veréis más adelante No, no Creo que vamos a coger De momento Vamos a coger Sí, esto es súper importante La lluvia de dagas Para cuando hay mucho enemigo Chicos, también Es que hay tantas cosas aquí Madre mía Madre mía Que hay muchísimas cosas Ir a élfica Esto es buenísimo Y luego las mejoras Acordaos Iconos grandes Habilidad Y los pequeñitos Que hay al lado de él Es para la mejora De esa habilidad Podemos desbloquear los tres Pero siempre Podemos solo usar uno Con esa habilidad grande ¿Vale? Buah, madre mía Madre mía, tío Madre mía Vamos a usar esta Vamos a ejecutar Sí, sí Prefiero Ok Ya tenemos otra De depredador y de combate Como veis Yo me declino más Bueno, es que me gustan todas Pero bueno De momento vamos a combate Que son importantes Muy bien Vamos a ejército Purifica todas las torres Ya están purificadas Perfecto Otra misión de historia Vamos a ver por aquí Y bueno ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a la jarana Vamos aquí Mira, aquí hay un capitán Vamos a por él ¿Quién es? Juga Vale Debilidades Obtene información No tengo Pero bueno Te la voy a descubrir rápidamente No me importa Cuidado con sus Inmunidades, eh Bueno Inmune Bueno De momento Solo tiene una Porque como no tengo cargos Vamos Vamos a por él Vamos a por él Este hay un poquito Saco Es nivel Bajo Cuatro Nivel Bajito Pero bueno Vamos con tranquilidad A ver Por aquí Tranquilito Por cierto Otra cosa de las que no sabía Como ya os dije en el vídeo 1 Es que podemos correr Vale Esto es para ejecución Para la habilidad que acabamos de coger ¿Vale? Porque se necesita potencia Cada vez que vamos dando golpes Bueno, como en el anterior vídeo Eh Otra cosa que hay aquí Que me he quedado pillado Es que yendo con sigilo Se puede correr Estando en sigilo Vale Uno fuera Hay que eliminar Todos los que estén al lado, eh Ojo Venga Otro menos Y a tú Vale Uy Tú eres Tú contra las flechas Vale La cabecita te afecta, eh Te afecta mucho la cabeza Joder Va directo este tío, eh A ver si tiene alguna habilidad O no tiene ninguna Creo que no tiene ninguna Es un pamplinas Papanatas Te voy a destrozar La vida Ahora mismo Dentro De esta ciudad Fuera Madre mía Esto viene en coger esa habilidad, eh Esto muy bien en coger esa habilidad Madre mía Pulsa y abre misiones Claro Los XP que nos dan Fijaos 1400 Cada vez que matamos un capitán Y cada vez que llega al final Te dan un punto de habilidad Pues hay que ir a por capitanes a saco Inventario ¿Qué me han dado? Ah Un arco nuevo Que tira 5 flechas Ah Eso irá aumentando, eh Hay arcos que tiran hasta 9 o 10 Ya veréis Nivel 3 Bueno De momento sube más 3 el daño Perfectísimo Y habéis visto que cambia la forma del arco también Es otro arco diferente Qué bueno Qué buenísimo Fijaos el arco Este es el nivel 1 Este es el otro Nivel 3 Nivel 1 Perfecto Mola mucho este juego Mola mucho este juego Mola muchísimo Pues tengo que coger flechas Que no tengo A ver Mira Vamos a envenenar aquí Ya que estamos Envenenamos Perfecto Vamos a ver Qué tenemos aquí Este va a ir fuera Venga Uno menos Mira nos ayudan Nos ayudan Y este También Fuera Venga A dormir Fijaos Toda la chusma Que hay por aquí Ojo Cuidado, eh Venga Madre mía Pues no hay chusma aquí Vamos a ver si vemos Algún otro capitán Chicos Ojo Que tiran nuestros aliados Pero nos hacen dañar a nosotros También Son más pesados Estos de los arcos O sea De las ballistas Ya lo veréis Qué pesaditos que son Bueno Pero no ¿Por qué hay tanta gente aquí? Mira aquel que huye Que tiene información Mira aquel Venir, venir, venir Venir, venir Venir aquí Venir Venga Ya está La aguja es tremenda Madre mía A ver si la puedo cargar Aquí la puedo cargar Sí Sí Uh Casi Casi me lincha No me dejan No me dejan cargar Lo subí para cargar La sexto Saltar Y a la que se dan cuenta Que estoy ahí Ya ya he cargado la aguja Sin embargo Si lo queremos hacer Ahora mismo Como estoy aquí ahora Cuidado que me he prendido Uh Estoy en fuego Estoy en fuego Si quiero hacerlo aquí En combate Sin hacer ese salto No me van a dejar De ninguno lo moto Vamos Pero de ninguna de las maneras Ojo Bueno Nivel 6 Pues así os vais encontrando Capitanes chicos Por todos los lados Los cazadores guardan la distancia Se atacan con lanzas arrojadizas Bueno Vamos a ir a por él Cuidadito con este Este Cuidadito Cuidadito Si estamos cuerpo a cuerpo No Pero buena esquiva esa ¿Qué me ha hecho? Si estamos cuerpo a cuerpo No tanto Pero claro Tiene aquí 80 tíos Y él se va ¿Ves? ¿Ves? Me ha quitado Ahora mismo Media vida De una hostia Media vida Claro Él se aleja Me dan hostias Sus secuaces Mira No me ha dejado Me tengo que ir Me tengo que ir Volveré Vuelvo Vuelvo Voy a subir Mira Si no tuviera esto Me tiré ¿Ves? Si no tuviera eso Me hubieran dado La velocidad Vamos Uno menos Ojo Como me ven Como última oportunidad No sé yo Claro Cada vez Que tengas que acertar el botón El círculo va más rápido ¿Sabes? Y llega un momento Que no lo puedes No puedes tener una última oportunidad O creo que el máximo son dos veces ¿Sabéis? Cuando sale el circulito Tienes que darle una tecla O sea Tienes que darle un botón Pues claro Al principio es lento Te da tiempo Pero claro Si te lo hacen otra vez ahora Mira, mira Tengo lo de Ahí está Venga Que lo tenía cargado Lo de Asesinar Vamos, vamos, vamos Decapitar Vale Esto es muerto Y ahora quedas tú solo Cuidado Quedas tú solo A ver qué habilidad tienes Uh, esquivas Esquivas bien, eh Necesito flechas Ahí estamos Cuidado Otra vez No 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 Que he prendido No, 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 no Necesito vida Otra vez, chicos Ahora es más rápido Mucho más rápido Cuidado Ya Uh, me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Uf, madre mía Tengo una flecha Tengo cinco flechas Cinco flechas Una para aquí Otra para ti Vamos Otra para ti Ahora tengo vida, eh Ahora qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos Es que no se va, eh Mira, mira, mira Uf Que son más chungos los capitanes aquí Que en el otro juego, eh Madre mía, madre mía Venga, lo tengo lleno Lo tengo lleno Decapitamos, decapitamos Que lo tengo lleno Lo tengo lleno Cuidado, cuidado Que no me deja Que esquiva La madre que lo parió Que me esquiva Que me esquiva Que me esquiva Que no puedo hacerle nada Flechazos Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Venga Y ya está cargado Adiós Qué buena habilidad He cogido Esta última Por favor Tremendísima A ver qué me da este Ah, mira Me da Vale Armadura De montaraz Vamos a verla Pues mira De nivel 3 Directamente 308 Ojo Fijaos qué guapa Cómo ha cambiado, eh Mirad, mirad La 1 La 2 O sea Es la La armadura Ya, pero Ah, vale La capa Ah, pero sí Igual Vale, vale, vale Supongo que se empieza a ver Diferentes Ah, bueno, sí, sí El ropaje El ropaje Es verdad El ropaje Qué bueno Buenísimo Vale, perfecto El ropaje Precioso Venga, hay que coger Estas monedas Vale, porque con estas monedas Luego podemos comprar cosas Hay mejoras disponibles Para alguna de tus habilidades Solo puedes activar Una mejora a la vez Así que elige La que se ajuste mejor A tu estilo de juego Perfecto Y tenemos un punto de habilidad, eh Chicos Así que vamos a ver Qué cogemos Quiero que A ver No, esto no lo puedo coger todavía Porque está en amarillo Tenía que estar En hueco vacío Mejora dominación Esto no se puede coger A ver Pues entonces Dentro de Aquí De ejecución Determinación sombría O tienes potencia Cada vez que recibes Daño en combate No me hace mucha gracia La verdad De momento Esta Contraataque perfecto Me hace una contra Vale, y lo tiro Para poder asesinarlo En el suelo No está mal A ver Esta Detonar Me interesa más esta, eh Creo Detonar las hogueras Y para aquí Para detonar las hogueras Chicos Le tiras un disparo Y en vez de que exploten Lo que hacemos es Presenciarnos Donde está la hoguera Directamente Y le damos un golpe A la hoguera Y explota Y nos quedamos En ese sitio Donde está la hoguera Es como una teletransportación Hacia la hoguera Y a ver Si lo podemos probar En algún sitio Esto no es Esto lo hago yo Aquí para que muera ese A ver si vemos Una hoguera por ahí Y lo veis Como es Mira aquí Aquí hay una Que veis que funciona Porque se Mira hay un capitán ahí Veis que funciona Porque se pone La hoguera En el color azul Entonces Pues lo podemos hacer Ahora veréis lo que hace Se teletransporta A la hoguera Y Mira aquí hay una Aquí Mira esa ¿Veis eso azul? Vale pues Vamos a darle Y entonces Automáticamente va para allá No A la hoguera A la hoguera Ahí Y da un golpe ¡Wow! Dios Buenísima habilidad Buenísima Porque muchas veces Hay un montón de enemigos En hogueras Aunque también hay barriles Aquí para explotar Pero Es muy buena Cuidado Me da una rabia a veces Los Ahí los árboles Tío Que se queda ahí el muñeco Que no va ni para un sitio Ni para otro Joder Mira mira A ver Mira ahí está los barriles Venir 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 aquí Venir Venga que le voy a dar los barrilitos Venir Ahí estamos Ahora sí Venga Uh no he podido No he podido No he podido No he podido No tengo flechas No me digas No me digas Qué fuerte Qué fuerte que no tengo flechas Lo podría haber matado A todos Buah Nivel 7 Y no pienso hacer esperar A los otros 11 Bueno Nivel 7 Cuidado chicos Nivel 7 Cuidado con el fuego Cuidado Mira Es que puedo hacer A ver Tengo que coger flechas De algún sitio ¿Qué me da flechas? Aquí Ahí hay Ahí hay Ahí hay flechas Hay flechas Ahí Hay flechas Ahí Vamos Vamos Bien Vamos Cuidado Me van a matar Necesito vida Vida y flechas Vámonos 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 Un momentito Vámonos Un momentito Y ahora volvemos A ver Aquí tú Ey Dame vida Buah Imposible Imposible A ver Voy a volver Voy a volver No hombre No Pero escúchame Pero mira Si revuélcate Ahí todo lo que quieras Y Venga Si Echate un poquito de salsa Pero mira que hay sitios Para aterrizar Y voy a aterrizar A un sitio donde hay fuego Madre mía De verdad De verdad Que Es que Oye Habéis fijado una cosa Porque para las cosas malas No existen casualidades Vale Que te tocan todas Y para las cosas buenas No existen las casualidades Como diciendo Que casualidad Me ha tocado la lotería No existen No es curioso Pregunta existencial Vamos Ya tengo tres flechas todavía Pero voy fatal Lo que quiero es atraerlos Aquí a los barriles Uy voy a tirar los barriles Que está este Fuera Venga ya Ya que vas a morir Ya Dios Vamos A los que están en el suelo Vamos Vamos Bien 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 Vamos Falta poco Para hacer una Decapitación Se está cargando la barra Falta poquito Poquito No 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 Mira ese Hay que eliminarlo Por todos los medios Es que tengo Tengo cosas para hacer Pero no tengo flechas No tengo nada Y me puede Mira mira por el fuego Ya me voy a pasar por el fuego Venga tú Perfecto Es lo que necesito Necesito un poco de vida Y ya de paso pues Desbloqueamos aquí alguno Hostia nivel 16 este Cuando vayamos a por él Cuidado eh Google recolector Perfecto Es en el que estamos Con el que estamos creo Bien Ya no me sirve Porque ya le estoy atacando Más o menos Las cosas negativas Lo he hecho tarde Las cosas negativas que tiene Vamos 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 Y nos terminamos de llenar Perfecto Bien vamos Mira esto es lo que os digo Venga vamos a terminar de llenar esto Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí hombre Ya está Decapitamos ¿Ya podemos? No nos falta poco Ahora Ahora sí Vamos Decapitamos Uh Te has librado Te has librado Se ha movido en el último momento Me has dado Si si que me has dado Pero ahora voy a por ti Pero míralo Es que Que cadencia que tiene de disparo Por Dios No descansa este hombre Venga hombre Mira 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 como esquiva Pero como puede ser Tío O sea si no tengo flecha Y no te puedo dar ¿Qué hago? ¿Pero cómo mato a este tío? A ver flecha A flechazos Mira mira otra vez A flechazos te voy a matar Madre mía otra vez Uno Venga Bueno y encima Encima se cabrea ahora ¿Sabes? Enfurecido Venga Dos Y tres Adiós Y cuatro A ver que me da este A ver que skin Que me da Qué armadura Qué espada Qué arco Espérate a ver si no me mata él Venga Adiós Ahora sí Adiós A tu casa Uno menos Uh Cuidado 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 Venga A ver que me das De momento no se pico Porque cuando te sale algo épico Es amarillo Vale 579 Una espada Oh muy bien Muy bien A ver qué tipo de espada Fijaos la espada como cambia Uh Qué guapa esta Vale Pues uno más De Qué guapísima Vale Más uno de ataque Perfect Es guapa esta espada Chulísima Vámonos Vámonos Vamos a cargarnos un poco de vida Voy a estar por aquí chicos Voy a buscar un pequeño sitio alto Para despedirnos Y luego volvemos con el próximo vídeo Vamos para arriba Cuidado Cuidado Aquí es que Fijaos chicos Queréis ir a un sitio Y os metéis sí o sí En algún problema siempre Mira Si es que no podéis hacer Nada Este va afuera No podéis hacer nada Sin que haya un enemigo Es tremendo A ver Vamos a Pues mira Ya que estamos Desbloqueamos algo A ver Venga Vaga diente Uh Vulnerabilidades Tiene inflamable Vale Este le prende fuego Cabeza blanda Le podemos tirar flechas Y vulnerable a los ataques a distancia Pues perfecto para tirarle flechas Ya lo sabemos Y tú pues Te iba a perdonar Pero no sé Va a ser que no Pues chicos Pues lo dicho Nos vamos a quedar aquí El próximo día Vamos a ir atacando Capitanes Ya veréis que divertido que es Sobre todo Si nos juntamos ahí Que te vienen 40 tíos Así que Espero que os haya gustado mucho Este capítulo Que ha estado lleno de acción Ha sido bastante increíble Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos No seáis malos Chao El matador Ni siquiera es real Es solo una historia Que usan los vlogs Para encubrir sus crímenes No fui yo Lo juro Fue el matador No seáis malos No seáis malos No seáis malos No seáis malos No seáis malos